¡Aleluya! 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 El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por los méritos de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Aleluya. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos, alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo, alaben el nombre del Señor porque lo mandó y existieron, les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad. alabad al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar, rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes, montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan, reyes y pueblos, pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños, alaban el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra, él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad, alabada al Señor en el cielo. Aleluya. Así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis, os colocaré en vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor lo digo y lo hago, oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Tú que has resucitado de entre los muertos. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo. Todo el que lo escuche vivirá eternamente. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La semilla es la palabra de Dios, el Sembrador es Cristo, todo el que lo escuche vivirá eternamente. Invoquemos a Dios, Padre, que por mediación de su Hijo envió el Espíritu Santo, para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles, y digámosle, que heríe el leizón, que heríe el leizón. Te bendecimos, Señor, a ti que eres nuestra luz, y te pedimos que este domingo que ahora comenzamos, transcurra todo el consagrado a tu alabanza. Que heríe el leizón. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Que heríe el leizón. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Que heríe el leizón. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas, y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. que heríe el leizón. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de él. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre, y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 El Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Amén. Amén. Amén.